ha entrado la gura y ha dicho que pasan a que tal hombre que no que si joder he hecho de cebo si cuando te has ido a por el otro ahí lo hemos podido matar el que estaba ya voy yo por fin ya te he enviado petición digo me salías como que no ahora dice chicos y no era un tal amoros te digo james esta esquina es nueva no la que tienes si es la de kathy que tendría que ser una skin legendaria si es que ya como ya le he dicho antes a katy que ya la tenía fichada esta skin ahora compré y claro y esta vez he tenido pavos esta vez has cobrado el mes he cobrado mandado la paga la paga la paga dice mucho la paga extra o una skin vale todo en skins te imaginas invertir yo que sé 200 euros luego te hackeas la cuenta y te quedas con la cara pues igual con la que has pagado venga a donde vamos donde habéis acabado es donde empezamos 100 euros en skins son 20.000 pavos no pero si tú sumas a lo tonto cuántos pavos llevas tú ya si si no claro te da por una entrada de una casa te dirán tu padre de por haberte comprado una casa y no has gastado una skin desde luego una casa en madrid no no pero pero a ver la mayoría son de salvar al mundo si que te la consigues gratis de meter yo mi dinero a lo mejor pues que puedo decir esto de que no te puedes esperar es tanto que ya no llevo ni la cuenta a ver es que si no incluyo porque yo compre esta cuenta la verdad es que dais vuelve a explicarlo que te has robado esa cuenta los de panamá claro pero se las compran mis contactos de panamá en perú pero si es solo skins pues no te creas a los 200 no llevo Lo has comprado por el main O sea Y a los 100 no sabría decirte Tampoco llevo tanto Por atrás No le he dado ni una Ya yo tampoco Me las estaba esquivando como matriz Muy bien Los otros están allí con Laura me parece Si hay uno aquí Es un bot ¿Son bots? Si Pero a mi no ¿Han matado a uno? Si a uno que señaló que estaba por aquí Tengo un sniper Bueno y a que esperas que no me lo da A que me consigas algo aceptable Y luego hablamos Ya sabes yo escopeta táctica morada No paso de ahí Es tu moneda de cambio Menos que eso No me vendo Pero de que color es el sniper? Azul Joder pues tampoco tienes A ver yo doy otra cosa mejor Uy a ver Cuidado ¿Queréis ver? Si 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 Mira hasta la puta mierda Uy bot Eso si que es bueno Aunque prefiero mis granadas Hostia tengo gente No son bots Que cago en su puta madre Estaba ahí Aquí arriba Abajo Joder conmigo tengo otro Vale Pero se ha matado Buena Dani Pero faltaba otro Hay uno muerto por ahí Madre mía me voy a Toma Tengo poción grande Pero venga me la llevo No 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 Si Si Yo tengo dos Ay Vamos Nos ponemos a tope Y vamos a por vosotros Pero tenéis mucha gente O que? Hostia Están reviviendo Dos O sea Acaba de revivir El pino entero Bien Vamos a ver Pues es que no damos abasto Macho A ver vamos a revivir Y ya está O sea Aún están por aquí Tiene cabeza de alien Está aquí Ahí abajo está No Muerto uno Voy Vale Yo te rey Yo lo protejo Vale Eh la fincha prima Vale Ahora revivir Le puedes tirar eso a la nave También También Yo que sé Tío Es que no sabía Donde estaba No pero bueno Estoy nervioso ¿Qué está pasando ahí? Nada Ya están muertos Pues yo que sé Tío Es que no sé Si son Porque son de otros equipos El otro está ahí arriba Vale Es que no sé Que son Tío Son pods Es que no sé En la montaña tienes uno detrás Ten cuidado Están locos Tío Vale Lo veo Y el de la nave del forro O no Jaja La quité Ostras Me estoy llevando un huevo de cosas No Tío ¿Qué es ese por ahí? Este no es bot Uy Arriba ¡Faz! ¡Mierda! ¡No! Pues no os quedamos Este es un bot Este es un bot No os preocupéis Vale Voy a ir a la revivienda Cati ¿Vale? Porque a mí me sale Como si tuvieras 3.686 de oro Porque los tengo Pero ahora no lo quita No Eso era un bug Eso Solo Se debe quitar En arena Y tal Pero Era un bug Hay más gente ahí ¿Eh? ¿Quieres el bazooka? Voy a... No, no Quédatelo Yo ya puedo Mi escopeta y eso Hay gente por el hotel ¿Eh? Ahí Dame un poquito De tiempo A ver Ya estamos Eh... Toma No, no Tírate O si no Toma Tírate otra Vale Vale Bueno Vaya Ahora ya El IQ Disparos Sí, aquí El señorito Ayy Es un bot Está ahí al fondo Vale Está ahí al fondo Es mío Esperamos Sí El último segundo Se lo lleva Pues me llevo el loot Me llevo el loot Eh, yo tengo que Poción grande Pues me llevo el loot Alá Te jodes Te voy a quedar ahí Aquí Te jodes Chaval Tática verde Este se cree bueno Pero no sabes Dónde está Y dónde está Que yo no le veo Muerto Estás muerto Jugó con fuego Y se quemó Por cierto No tengo munición Eh... ¿De qué quieres? Pues... Es que no tengo nada Voy a ver Si robo algo Toma Minis Cati Ahí hay un tío Voy Voy a robar algo Ya aquí Que no tengo nada Ay, cabrones ¿Dónde marca hay uno? Voy Roger, roger Vamos No, tío Ah, que la has tumbado Vale, vale Espera, no Pero que lo puedo Lo puedo destumbar No, tío No, tío No Toma Ya me lo llevaba, eh Sí, sí, sí Pero yo quería estacionarle 11 kills, eh Madre mía Ya me lo llevaba, eh Katty, ¿qué balas necesitaste? Te doy No tenía De... De Franco Toma Solo tengo 6 Eh, bazookas, bazookas Bazookas a mí Y bazookas ninguno No tengo, no tengo Katty Por favor Vale, nos tenemos que... Ay, solo tengo 2 Ay, no, eso era mío Suficiente Ayudita, por favor Ay, me dais una de slipper Que solo tengo una La bala del poder A ver Bueno Eh, venga, toma Dale, ya está Con eso me van Vale, tarea Me voy a llevar de esto Porque es que no llevo Prócticamente nada Ahí hay escopeta verde, eh Yo tengo Granadas Es lo que vendría Granadas Yo tengo 5 Si quieres Hala, hala, hala Nos vamos Que viene la zona Hala, guáratela, guáratela Eh... Bueno Gran, lo hacéis un poquito ¿El qué? Bueno, montate Mejor O... Yo voy andando Es que está mi ancho De eso que nos tiran todos Toma Pues estaría bien Que cariéramos En un lugar donde haya... Mira, aquí Aquí, de tranqui Bidones Ah, sí Ah, sí El oscuro ahí Si alguien quiere P90 Aquí, va Adiós Mejor voy yo Mejor voy yo No, pero es mejor así Porque... Arriba... Claro Es que si os disparan Y estáis arriba Os van a fundir Y además que estamos aquí Al ladito Vale 4, 7, 1 Jaime, ¿llevas 7 kills? He robado muchas Ay, yo ninguna Gracias Esto es de las que... Esto es de las que ha llevado Las que ha hecho Jaime ¿Cómo? Me da cuenta que tengo Mil de piedra, tú Bueno, podemos venir aquí A ver si estás infarnado Sí, eh Están los poos Cate, ¿quieres las...? Tengo de esto De la sniper ¿Eh? Las balitas Ah Ah, esta sí Gracias Ay, no Y esta, toma, de va No, pero si Tú tienes Pero no tengo sniper O sea, da igual Bajante aquí Mierda Eh... Es un bol Es un bol Ah, joder Ya iba a quemarte la casa Buah, eh Pero... Ah, de ahí no sale nadie A lo loco Se ha puesto nervioso Yo también Yo también Por eso casi la quemo Vale, pero... Como Jaime Que quema... Que tira una y quema todo Pues si así Tal cual Eh, pues a mí casi me mata Ayer No, Jaime ¿Fue ayer cuando jugábamos O antes de ayer? Ya no me acuerdo Fue antes de ayer ¿Fue ayer? ¿Fue ayer? Eh... Habéis dicho Oye Unos dos Nos pusimos Y de repente Pues... Eh, claro Él va tirando las estas Y casi me quemo Me quitaba 50 de vida Pensaba que era el enemigo Pensaba que era tu amigo Dices A roveso Y yo cagándome en todo Ah Un desastre Tal cual Vamos Nos humillaron Sí, sí ¿A qué irees tomo, eh? Granada Vale Estamos a tope A ver A ver Quedan cuatro equipos Trece personas Bien, bien Franco tirador Marca paso Para la obra Que casi la otra no tenía Vale Si queréis Dejo botiquines Granadas aquí Llevo, llevo a ti Vale ¿Dónde las dejas? Eh, aquí Vale Aquí he dejado granadas Perfecto Perfecto A ver Quedan 10, eh No digo nada 9 Y 4 equipos Creo que somos los únicos Que estamos en tele Y tenemos que movernos Yo tengo un jumpa Por si acaso Pero aquí también hay un jumpa Por si no quieres colocar eso Ya, ya De hecho lo voy a coger Uy, la zona Me ha quitado dos Uy Me cojo la nave esta Sí La nave de Jaime Toma Jaime Te la dejo aquí A para acá Vale Siete, eh Dos y uno Un equipo de dos y uno De uno Pues vamos a ir a por el de dos Y el de uno Nos lo merendamos Bien, estamos que Nos reventamos Joder, me siento un poco agresiva Jugando Han revivido Ah, pues ya no estoy Han revivido Claro, aquí O sea, ahí tenemos que tener gente Sí o sí Sí, aquí Nada se estoy viendo Mira, de hecho vienen de zona Ah, más O sea Pero nos metemos a zona Uy, uy, uy Me disparan Uy Está muerto Sí, he matado A dos a ustedes, tío Sí, pero bueno Sí, no Pero queda uno vivo Espérate Uy, va que me meto en zona Estoy con tu Vale, vale Lo veo, lo veo La verdad se va a cargar Que estaba solo, ¿no? Sí Vale, lo veo a uno ¿Cuántos son? Es uno Ah, pues ya está Nos queda ahí Un doctor puede ir Este muere, este muere, eh Pero escucho muchas bombas, eh Ya está Madre mía Dos y dos Muy bien Ala, mi baile Que coño pasa, tío La verdad se va a la